Buenas heridas que ven en el corazón Sentimiento, sentimiento Soy la siguiente Deja que hay loca A mis amigos nos marcamos Sentimiento, sentimiento Y al amor La carita que va a dar su pecho Y a mis amigos nos marcamos A mis amigos nos marcamos Sentimiento, sentimiento Y al amor La carita que va a dar su pecho Y a mis amigos nos marcamos Son las siete de Cairacas ¡Gosa, moza! Repíteme, repíteme esa canción El consejo a los amigos En la orquesta Son las siete ¡Gosa, moza! ¡Gosa, moza! A mis amigos nos marcamos Sentimiento, sentimiento Y al amor La carita que va a dar su pecho Y cierra el mundo más de mi amor A mis amigos nos marcamos Sentimiento, sentimiento Y al amor La carita que va a dar su pecho Y cierra el mundo más de mi amor ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué bonito se baila! ¡Con la orquesta! Sol reciente Ritmo, sabor Zapacheadito, zapacheadito, zapacheadito Es el bañalito, es el bañalito, es el bañalito Sí, sí ¡Halelgridy! ¡Çam abrir ti, broadcasting! ¡Cham alumni, Prime Minister, district! ¡Guildirim ti, broadcasting! ¡Vaga! ¡Solda assim! ¡Solda assim!